Hola UDG, UDG de Grifos, Saini Tux, Chololita la Bella, Siempre Valar Guerrero de Colosón, Chocos Trece, Weble Soy Dios, Spocky, Chaparrito, Viborín, Trúmula Marrufos, y el viejo, el apache, la placa, todos los de Webley, Suramayor, Chololita la Bella, San Francisco de Acabé, Asper, con toda la grabación para ti, ¿Cómo dice Chololita la Bella? Oye, ¿cómo dice? Ajá. Oye, ¿cómo dice? Dice el de Webley, venimos, hasta por llegamos, con el sonido de la conga. Aquí estamos, listos saludos, para mi canal de idioma, el Cholín, el Perico, toda la familia Ponce, para mi esposa, Cholita, mi pequeña Evelyn, y el pequeño Bebey Kere. Bienvenido, bendigación, por ejemplo, para la Guerrero, la conga de corazón. Y ahora con ustedes. ¡Venga los tambores! Estos tambores para el compadito Rizo Martínez. Una fera. Dejada, Valery, y Rachi. Venga los luces, carlistos Guerrero. ¡Cabroso! Se llama, me gustas. Dice, oye, Valar, mando un saludo para mis papás. Tomás, y Lito, y Margarita. Flores. Hoy y siempre con besos de regalo, por favor, hasta México. La conga de corazón. Dice, me cabe, le pedí muchos besos. A mi mamá muchos abrazos, pero a ti, Valar Guerrero, quiero un chico de congazos. Para Carlitos Álvaro Marisela, Freddy Flores y Erika Torres. Para los pequeños Alex, Eide, Melanie y Angelina. La conga de corazón. Hoy y siempre. ¡Vamos a la mujer, Valar, 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 Guerrero! Oye, ¿cómo dice? Dice, uno, dos y tres. Dice, con sopito de la coca otra vez. Esa luz es de colores, carlistos. Dice, para Felico, para Moreno, para Docha, para Milo, para Isma, El Chino, Miguel Barrabás. Llegó el Barrabás y un besito de la conga de corazón, Valar Guerrero. Oye, ¿cómo dice? Dice, si yo fuera a Dios, me llevaría la gloria. Como no lo soy, me llevo mi corazón en mi gloria. Para mi dama, Chomita, Evelyn, toda la familia Ponce, bienvenidos. ¿Será? ¡Qué bonita cubia, Valnero y el banquerito! ¡Qué lindo! El Cintel Javi, activos. ¿Será? Dice, cual montana. Se va la cumbia. Se va el sabor. ¡Ajá! Para Benzi, Guerrero, Dios, exasante, huistla, Puebla. Todos los de huistecos. ¡Veamos! Valar Guerrero. ¡Veamos!